F.T.L. Este básicamente es Faster Than Light, es decir, más rápido que la luz, y es un juego donde vamos a administrar una nave, para la gente que le gusta el universo de la ciencia ficción, va a interesarle mucho, este es un juego que tiene mecánicas que uno las podría relacionar con algunos juegos de mesa, por ejemplo. ¿Y con algún juego de PC de los 90, famoso como el XCOM o alguno parecido? Podría ser también, sí, porque en el XCOM vos administras una base y acá estás administrando una nave, entre otras cosas, en el XCOM haces varias cosas, pero bueno, digamos. Pero no te recuerda otro título, no te recuerda otro. No, es que eso me pasa con el Faster Than Light, es un juego donde es difícil decirte, esto es un estilo tal cosa, ¿no? Lo mismo si algún día les muestro, por ejemplo, otro juego que para mí es un top 5 también, que es el Don't Starve, que es un juego indie relativamente actual, digamos, de acá a 10 años atrás. O sea, pasa lo mismo, digamos, es difícil que yo te diga el Don't Starve es más o menos esta onda, ¿no? Entonces, acá bueno, tenemos la nave, fácil, normal, difícil, yo aconsejo a aquellos que quieran jugar Faster Than Light, arranquen en fácil, yo sé que mucha gente dice, no, a mí no me gusta ponerlo en fácil. Les puedo asegurar que este juego en fácil es difícil, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo voy a poner en normal igual. Yo lo he probado en fácil, me voy a matar a la segunda nave pirata. Aquí tienen el contenido avanzado, yo lo tengo desactivado porque realmente todavía no me acostumbré a jugar con el... Bien, entonces, ¿qué pasa con el juego? Estábamos hablando de las dificultades, ¿no? Fácil, normal o difícil, lo podés poner. Yo siempre lo juego en normal, si vos querés dejarlo en fácil porque es un juego que es bastante exigente este. Tenemos la opción de desactivar o activar el contenido avanzado, eso está más abajo. Siempre yo lo tengo desactivado, yo hace mucho que juego a este juego y todavía no me acostumbro a jugar con el coso activado. ¿Y qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Bueno, los enemigos tienen otro tipo de armas más avanzadas, otros sistemas, te pueden hacer un... te pueden hackear algún sistema, ¿no? Bastante más complejo. Yo te diría que lo dejes desactivado. Sí, 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 yo te hago caso. Tú lo que tú me digas. Andá a la parte donde dice lista, ahí donde dice nave, vos podés tocar un botón que dice lista. A la izquierda, eso, muy bien. Y ahí te muestran todas las naves que vos podés desbloquear. Cada nave tiene tres... Fíjate que dice 1, 2, 3 la nave esa que vos estás seleccionando abajo. Dice 1, 2, 3, fíjate. Abajo del dibujito de la nave que se te ve... Es que, Paul, hay un poco de atraso entre el sonido y la imagen. Por eso parece que no te hago caso, pero yo te hago caso inmediato. Lo que pasa es que es que tarda un poco en llegarte a ti la imagen. Mira, por ejemplo, voy a cambiarla al número 2 ahora mismo, así. Ya, ahora está el número 2. Y a ti te va a tardar un poco, son 5 segundos. Entonces ten en cuenta que yo te hago caso inmediato. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Digamos, tenés tres diferentes tipos de naves que los vas a ir desbloqueando, cumpliendo los objetivos. Entonces, cada nave tiene tres, como decir, distribuciones distintas internas. Pero bueno, a la larga, la idea es ir destrabando todas las naves. Sí, evolucionando a partir de victoria, ¿no? Claro, ahí cerralo ya, si querés. Eso, cerralo. Con escape, o creo que haciendo clic afuera. Ahí está. Bien, entonces, acá tenés el nombre de la nave, arriba a la izquierda. Dice el halcón, ponele el bugo milenario, si querés. Para la dama, para el Bartolo. Para la dama, para el Bartolo. El Bartolo va a acabar. ¿Te habrás? Sí, voy a espalarte. ¿Cómo no va a estar? Ya está puesto, ya está puesto. Lo que pasa es que no te llega la imagen. Ah, está, no pasa nada. Bueno, después vos podés elegir ahí abajo, a la izquierda, tenés tu tripulación. Podés colocarle nombre a tu tripulación. Podés cambiar su apariencia, digamos, ¿no? A ver, ¿y hay diferencias? Hay diferencias entre las razas. Esta nave, particularmente, arranca con tres humanos, ¿no? Pero el humano es siempre igual, digamos, ¿no? Después vos tenés otras razas, donde hay como una especie de mantis, ¿no? Que es como una hormiga gigante, que es mejor para pelear. Tenés otro que es el Engie, que es como una especie de robot medio biológico, que es mejor para reparar cosas. Tenés diferentes razas en el juego, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos un poquito, ¿sí? Entonces, yo te diría que le des a jugar ahí. Bueno, ahí yo te voy a explicar un par de cosas más. Ah, espérate, atrás, ¿no? No puedo irme para atrás. Espérate, espérate. A continuar. Le he dado a jugar, si dame cuenta. Perdona. ¿Me tiro para atrás? No, está bien, le tenías que dar a jugar. Ah, vale, vale. Entonces. Entonces, bueno, el juego lo que te dice es que vos tenés una serie de datos que se los tenés que llevar a la federación, ¿no? Vos sos parte de la federación y estás con unos datos que son muy importantes y tenés que llevarlos hasta el sector 10. O sea, estás en el sector 1, tenés que llegar hasta el sector 10. Y para llegar al sector 10 tenés que ir atravesando diferentes subsectores, por así decirlo, ¿no? Entonces, dale a continuar. Y bien, ahora lo que vos tenés es la nave, vista obviamente desde arriba, y tenés un hombrecito en cada sistema. Uno que está piloteando la nave, que es el de adelante. Otro que está en el sistema de armas, que es el que tiene los dibujitos de los misiles. Y otro que está en el sector de motores. Es este, bueno, la parte de atrás. Cada sistema, por ejemplo, vos podés poner un tripulante, si querés, en los escudos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Fijate que la nave tiene como un óvalo celeste alrededor. Ese es el escudo. El escudo se va a cargar más rápido si vos le pones un tripulante. Con clic derecho lo llevas. Pero, ¿qué pasa? El arma dispara más lento, porque le sacaste el tripulante a las armas. Entonces, lo aconsejable es empezar con un tripulante en el manejo de la nave, eso sí o sí tiene que estar, porque te da evasión. Fijate que tenés un índice de evasión que está arriba a la izquierda, que es el dibujito del motor. No, porque se ve nuestro, se ve nuestro, nuestro lado. Nuestro sí, bueno. Tenés el casco de la nave, que es la salud de la nave, si eso llega a cero, se destruye la nave y la partida se pierde por completo. Tenés la moneda del juego, que dice 30, que es como un engranajecito, que sería, es como chatarra, digamos, es la moneda del juego. Y después tenés misiles, ¿no? Que no sé cuántos tenés, porque yo también veo el dibujito del reto de Amstrad. ¿Eh? 8. 8 misiles. 2, eh, 2, eh, bots, ¿no? Drone, 2 piezas de drones. Son piezas, ¿no? 2 piezas de drones que sirven cuando tenés el sistema drone. Todavía no tenés el sistema drone, así que no lo vas a usar. Y tenés el combustible, ¿no? Si te quedas sin combustible, también es complicado, porque no puedes... Eh, avanzar, ¿no es cierto? Bien, entonces, lo aconsejable siempre es tener un hombre manejando la nave, es decir, un capitán, un hombre en las armas y un hombre en el motor. Si vas ganando, a medida que va pasando la partida, vas ganando tripulantes, sí lo pones en el escudo, ¿sí? Vale. Entonces, ¿de qué va el juego? Básicamente, bueno, tenemos que llegar con esta nave hasta el sector 10. Ahora, vos fijate que en la parte inferior, abajo, tenés algo que dice armas. Las armas están apagadas en este momento y vos las tenés que ir encendiendo, por ejemplo. Hacele un clic ahí para que se encienda el misil, por ejemplo. Ahí está. Ahora, el misil, ¿cuál es la característica que tiene? Los misiles, este, no tienen en cuenta los escudos, ¿sí? Y después tenés, por otro lado, la que está al lado, que si la querés activar, podés activarla, es el láser, ¿no? El láser tiene en cuenta el escudo, pero este es un láser de repetición que vos tenés, que es bastante bueno para arrancar. ¿Qué pasa? Tira varios tiros, tira tres disparos, ¿no? Cada disparo del láser anula un nivel de escudo. Las naves, al principio, tienen un solo nivel de escudo, ¿no? De hecho, tu nave también tiene un solo nivel de escudo. Fíjate que abajo de donde dice casco, tenés un puntito celeste. Eso indica que tu escudo es nivel 1. ¿Dónde, dónde? ¿Tu casco? ¿Aquí abajo? ¿Abajo de dónde? Por aquí, ¿no? Abajo donde dice casco, ahí abajo donde dice casco, tenés un puntito celeste. Es que no lo veo, coño, estamos ahí nosotros, ahí. Ah, bueno. Y debajo, intento, espérate, espérate, que si lo señalo, me parece que desaparece. A ver, a ver, a ver. Es que no veo el puntito celeste, ¿dónde está el puntito celeste? Sí, lo estás, yo lo veo, pero bueno. Bueno, vale, vale, vale. Vamos a pensar que está ahí, ¿vale? Ya está. Sí, lo veo. ¿A esto? ¿A esto, no? Sí, sí, lo veo al lado. Un puntito, sí. Se ve aquí detrás, de atrás mía. Es que no puedo mover. Claro, a medida que vos vayas, a medida que vos vayas ganando, digamos, a medida que vos vayas consiguiendo más dinero, podés ponerle más escudos, ¿sí? Vale. Entonces, si te pegan un disparo, te sacan el primer nivel de escudo, pero te queda el otro nivel de escudo, ¿sí? Entonces, así sucesivamente. Por lo tanto, si tenés el máximo, que son cuatro niveles de escudo, es muy difícil que te hagan daño, por así decirlo. Sí, 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 sí. Está el abuelo multimedia ahí. Un saludo, una salchichita para el abuelo multimedia. Venga, una salchichita para él, bienvenido. Y nada, que se ponga cómodo. Ahí. Estamos en el hiperespacio. Vamos en el hiperespacio, en FTL, que nos está ilustrando el señor Paul, y a ver si juegas juegos independientes, abuelo, tanto jugar, juegos de PlayStation 4, y noche quema. Venga, venga, continúa, continúa. Bien, entonces, de momento, bueno, todo lo que está abajo, a la izquierda, son los sistemas. Vale, vale, no interrumpo más. El motor, la bahía para curarse, la bahía médica sería. Sí, sí. El oxígeno y las armas, ¿no? Vos siempre que quieras mejorar o agregar un sistema, vos vas a poder agregar el sistema, pero además tenés que comprar, mejorar el reactor, digamos, para que pueda alimentar de energía ese nuevo sistema que vos compras. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer un salto ahora, a ver qué pasa. Vamos a mostrar la mecánica más activa que tiene el juego. Vale, pues venga, vamos a comprar. ¿Por dónde? No, no, hasta saltar, saltar. Ah, saltar, que regalé, vamos a dar un saltito, venga. A dónde que hará que me maten. Muy bien, entonces, acá es el tema, es así. Digamos, este es el sector 1 y tenés que llegar hasta el sector 10. ¿Y el sector 10 es este, no? ¿Cómo llegas del sector 1 al sector 2? Saliendo por la salida. Está ahí a la derecha, muy bien. Entonces, vos lo que tenés que hacer es, digamos, ir uniendo los puntos, o sea, fijarte por dónde podés llegar hasta la salida. Al principio, la idea es pasar por la mayor cantidad de puntos posibles. ¿Por qué? Porque el juego es más simple, más sencillo, y vos podés, de esa manera, acumular más recursos. ¿Está bien? Entonces, hay que tratar de hacer la mayor cantidad de conexiones posibles, evitando los puntos que están rodeados de azul. ¿Por qué? Porque ahí hay como una nébula, se le dice que lo que genera es que, si bien tiene un efecto positivo, que es detener la tropa de rebeldes que te está persiguiendo, que todavía no se ve, pero después va a aparecer, la frena, la detiene un salto, pero también podés tener fallas eléctricas ahí adentro, ¿sí? Podés tener fallas eléctricas, entonces algún sistema no te funciona, por ahí te metés ahí y no te anda el escudo. Y digamos que sos carne de cañón, si estás con la nave ahí no te anda el escudo, ¿sí? Entonces, por eso, hay que tratar al principio, por lo menos, de eludirlo lo más que se pueda. Yo te diría que vayas al punto de abajo, ¿sí? Vos estás en tu nave, fíjate que está orbitando un punto tu nave, te diría que vayas justo al que está abajo de tu nave. Vale. Ahí está, muy bien, ahí haces el salto, ¿no? El salto de luz, faster than light, por eso se llama así el juego, y ahí cuando llegas te encontrás con esto, que es una nave enemiga, ¿no? Entonces, bueno, el tema ahora es combatirle a la nave. Yo te diría que le des a continuar, inmediatamente apretes la barra espaciadora para poner una pausa. Muy bien. Lo primero que está pasando acá, ¿qué es? Ahora acá tranquilo porque está en pausa. El enemigo tiene un sistema de abordaje, entonces acaba de mandarte un tipo para romperte la sala de motores, pero primero estás combatiendo con el que tenés en los motores. Entonces, lo que vas a hacer es agarrar al personaje que está en las armas y mandarlo a la sala de motores para que sea dos contra uno la pelea, ¿no? ¿Puedo dar la orden en la pausa o no? Sí, sí, sí. Vale. Cuando se va la pausa, el tipo va a hacer lo que vos le digas. Con el clic derecho siempre, ¿no? Bueno. Ahí está. Poné pausa igual, poné pausa. Entonces, mientras esto está ocurriendo, también le vas a disparar. Mantén la pausa. Le vas a disparar a esta gente. Al principio, lo que más, digamos, yo, ¿qué es lo que hago? Digamos, utilizo siempre, esto es un consejo, vos podés hacer lo que quieras. No, no, ahora mismo como si fuera tú, ¿eh? Bueno, utilizo un misil, es decir, el Artemisa, seleccionalo, selecciona el misil Artemisa, lo tenés abajo, eso. Muy bien, y apuntáselo a su escudo. Es la habitación que dice S. ¿F? A ver, ¿dónde está la S? S de shield. Ah, S, S, he entendido F. Vale. No, no, la S, la S. Muy bien. Venga, vamos a darle. No, cachito, ponlo cachito. Y ahora, agarrar el láser. Sí. Ponerle la pausa de vuelta. Agarrar el láser. Sí. tirale a sus armas son los misilitos son los misilitos para qué es eso no saques la pausa todavía bueno para que el atraso el atraso yo tengo caso inmediato pero fijate que vos tenés ya le pusiste en rojo los misiles y el escudo significa primero ya gastaste un solo misil tampoco gastaste tanto y lo que le inhabilitaste además son las armas entonces tampoco te hace daño como no te hace daño vos gastas menos recursos en reparar tu nave después entonces la idea es ir avanzando de esta manera siempre le tiras un misil al escudo los láser al a las armas vale o sea así no de esa forma continuamente uno al escudo y otro a las armas y tienes que tocar el botón que dice tendrías que tocar el láser y tocado dice auto fire porque si no el láser deja de disparar de modificar una vez no tiene más marcado el objetivo no queda marcado marcarlo y ponerle auto fire aquí auto fallar ahora si no ahora está marcado no primero marcarlo ahora bueno marca ahora donde quieres disparar porque no le estás disparando a ningún a ningún sistema digamos vale entonces señaló aquí con el autodisparo y ahora en artemisa es lo que te preguntaba que solamente en una vez para la entrevista una vez porque porque el misil es un recurso escaso entonces conviene guardarlo como ya le destruirte el escudo si el láser pasa directo entonces le van a pegar los tres láser de una porque ahora sí y hemos eliminado al colega ese y nos vamos a enviar un tripulante no porque se queda arreglar arreglaron los escudos eso fíjate que él le apareció el escudo ya viste a que lo multimedia pero no importa no importa porque tu láser lo va a lo va a derribar no te preocupes sí pero frenaste el disparo quería quitar al tripulante es programada aquí para aquí la pausa hay que hacerlo me recuerda al juego crying sounds recuerda este juego lágrimas del sol pero bueno pero bueno que juego de estrategia aquí a este auto disparo ya me lo cargado dicen que nos han dado dos de neutrones de energía no es el combustible combustible y 24 de chatarra ahora fíjate que vos tenés tus personajes a la izquierda en la lista de tus están dañados porque la barrita no está verde está jodido claro entonces los tienes que llevar a la a la bahía médica lo que pasa es que lo que pasa es que tu bahía médica está dañada entonces primero tienen que repararla para que después se puedan curar y la pausa ahora ya saca de la parada en ningún riesgo no te acostumbra a esta interfaz está o sea que tienes que pausar de verdad y pensar lo que tienes que hacer si no yo te acostumbre a juego estrategia a tiempo real y aquí es tiempo real pero no soy capaz pasan muchas cosas ahí lo puedes llevar al otro también en la bahía médica entran tres personas puedes llevar a los tres al mismo tiempo para que se curen los tres al mismo tiempo para la selección notada pero aquí no hace falta que pongas la pausa digamos la pausa simplemente para cuando están los enemigos bueno pero como es un ambiente desconocido para mí pues mejor lo hago despacito y ya está vale está bien está muy bien listo ahora tenés que mandarlos de vuelta a sus posiciones vale era fíjate que abajo de tu lista abajo de tu lista tenés un botón que son unas flechitas ah y esto que es vale entonces si vos la tocas va cada una a su posición porque es importante que le respeten las posiciones porque cada personaje va subiendo de nivel en su sistema entonces se va haciendo mejor dominando ese sistema fíjate que tienen como unas barritas de progreso ahora obviamente están todas vacías pero más adelante fíjate que Kirby que es el que está manejando la nave va a saber que en la parte del volante que es no que es donde él está asignado le va a ir subiendo la barrita y eso va a hacer que a vos te mejore la evasión la evasión por ejemplo entonces tipo va a manejar mejor entonces va a esquivar mejor los disparos bueno por eso es importante que los personajes no mueran porque la muerte es definitiva en este juego y es importante que los personajes obviamente se mantengan en sus posiciones vale vale bueno para tener en cuenta bueno ahora si ya puedes hacer otro salto otro salto venga a hacer otro salto eh Cromwell dice que le recuerda a Crying Sands yo la verdad que no lo conozco Crying Sands ¿qué plataforma es Cromwell? es de PC a un PCero Cromwell creo que le dio bastante al PC Cromwell a ver si lo convenzo para que algún día no es por aquí y no hay luz también con su conocimiento no sé qué juega es la verdad no 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 conozco ni me suena porque hay lágrimas del sol dicen lo regaló la epic historia ah pues el modelo lo regaló la epic historia no vayas todavía a la tienda yo te diría que vayas a otro punto primero es que solamente tengo este y creo que estoy rodeado de este azul también o sea de este no es azul vale entonces este tampoco ¿no? exacto entonces yo te aconsejo primero al de la derecha y después al de más abajo para el que esté marcando ¿no? vale mandate a ver recibe un saludo de un asentamiento leal a la federación cuando les hablas de la naturaleza de tu misión te ofrecen suministro son aliada ¿no? exacto entonces esto lo que ocurre es que cada vez que vos llegas a un lugar se puede desatar o no un evento el evento puede ser positivo, negativo o neutral en este caso es un evento positivo porque te dan cosas ¿no? sin hacer nada básicamente entonces ahora hacemos otro salto vale no hacemos nada, no hay que hacer nada no hay que mirar mantenimiento de alguna clase no hay que... el tema de la comida si tienen alguna clase de ciclo vital los personajes tienen no no, no no, comida no esos recursos todavía en el juego no los maneja vale vale, bueno fíjate que ahora te está apareciendo esto es importante te está apareciendo como una sección semicircular roja ¿sí? a la izquierda de tu pantalla ese es el avance de la flota rebelde ¿qué significa? que cuando en el próximo salto el tipo va a estar en donde está ahora la flecha vale entonces andá a la tienda porque todavía no va a llegar a la tienda la flota rebelde digamos la idea es que vos no quedes atrapado dentro de ese campo rojo vale vale que representa la flota rebelde ah, pues ya estamos en la tienda vale, ya lo entendía no es como a un temporizador, ¿no? que tiene que hacer las cosas rápido porque si no pues se lía a la mundial que se supone que muere directamente o hay un combate te hace pelear con una nave pero por lo que era la nave es bastante mejor que la tuya vale y cuando la matas si la logras matar te da uno de combustible nada más eso para que es para que vos no farmees ¿me entendés? para que vos no te quedes con con una nave tocha que no te quedes ahí y mates y mates y mates farmeando simplemente te da uno de combustible bueno entonces acá vos podés comprar varias cosas fíjate que te dejaría comprar tripulación ¿no? que no es aconsejable yo no lo aconsejo mucha gente lo hace yo no lo aconsejo porque a lo largo del juego te van dando tripulación entonces yo no aconsejo salvo que ya estés más sobre el final del juego y tengas algún tipo de estrategia de abordaje y bueno necesites gente porque querés abordar otras naves y necesitas gente para eso yo no lo aconsejo después tenés bueno armas ¿no? láser de repetición uno que creo que es el que vos tenés creo que sí y que ya lo tenés el mismo que vos tenés a ver ¿crees que aclaro mire aquí? a ver ¿arte visa láser de repetición? no tengo nivel 2 tengo nivel 2 es el 2 sí sí así que nada es peor que el tuyo así que no conviene después tenés una bomba que se teletransporta la bomba y después tenés uno que es un rayo láser yo la verdad que no me parece que haya nada muy interesante en esta tienda para comprar vale pero bueno una cosa que quería preguntar es que aquí ya vemos la de plantas aquí hay una especie que se llama mantis y luego hay dos tripulantes que son inges que no sé exactamente que es bueno dejarte que te dice ahí te en la descripción te aparece velocidad de reparación por 2 reduce a la mitad el daño infligido vale los inges son como robóticos y los mantis nos cuentan de que son una especie de raza reptiliana ¿no? que son buenos guerreros y las mantis que supongo yo que irán bien para el tema de mecánica y reparación de la nave ¿no? algo así ¿no? pero los inges son para reparar la nave son muy buenos y los mantis son para combatir fíjate que si vos te fijás en el mantis en el verde si dejás el cursor sobre él vas a ver que te dice una de las descripciones es el daño infligido en combate es por 1,5 ¿no? la velocidad de movimiento es por 1,2 o sea se mueve más rápido en la nave y reduce a la mitad la velocidad de reparación ¿sí? vale este bueno es muy malo reparando ¿no? pero el tipo es muy bueno en combate ¿sí? vale supongo yo que la parte comprate algún algún misilito si querés misil en realidad tampoco es necesario eso el misil sería no, no esa es la bomba ese es el misil comprate dos misiles si querés como para comprar algo para ver cómo es la mecánica y te diría que reparen la nave aunque no no es necesario pero bueno bueno pero si aprendemos así a enseñar de que aquí es donde se tiene que reparar no hay otra forma de repararla nada más que así o en combate ¿no? no solo se repara en la tienda y te puede pasar puede pasar en una de esas tengas suerte y en algún punto llegas y los tipos te reparan porque te quieren ayudar pero vale por lo general es en la tienda y el tema de vender supongo yo que será más adelante ¿no? vender claro ahí podrías vender algo que no te interese ahora o que tengas un arma que no te sirva o te compras un arma mejor y vendes la vieja ¿no? vale vale bueno sí para desechar ¿no? bueno pues ¿algo más por aquí? sí arregla la nave que te sale dos listo bueno y ahora otro salto digamos ¿no? hostia me van a pinchar me tengo que ir rápido 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 no para aquí aquí mismo ahí sí ahí sí te está diciendo que en el próximo salto el tipo va a quedar en el lugar donde vos estás dice un misil impacta contra tu proa cuando completas el salto los escáneres detectan enseguida a una nave con enseñas piratas que persiguen a una nave desconocida los piratas abren comunicación maldita sea no esperábamos compañía mantente al margen y te lo compensaremos uno aceptar soborno que nos dan un misil un no sé qué es lo del medio eso que es un salchiche y once de chatarra y el dos intentar hacer algo heroico y atacar a las piratas así que venga tú decides que yo te diría que ataques a los piratas para atacar a los piratas dice el nave pirata abandona la persecución y fija las armas en tu nave pues dale continuar y métete la pausa enseguida estás en pausa muy bien excelente listo entonces ahora lo mismo de antes misil para el para el escudo y láser para los misiles el sistema de armas digamos vale de artemisa para las armas para las armas que están las armas para esto está bien puesto ya ya pues venga más vale candela estás en tu zona está ahora sí para esperar que carguen las armas y bueno que disparen morir marrita morir odio pirata marrita pirata protestante ingleses listo ahora desactivar el misil hacerle clic derecho al artemisa para que no dispare rápido antes que dispare bueno está disparo la idea es que le dispare es un misil a cada nave pero no se puede disfrutar en este juego no no para captar la creación bueno la nave pirata explota y no ha dado 27 chatarritas chatarras dinero dólares me ha ponado gracias por la ayuda soy traficante de armas y solos y solo suelo trabajar con los rebeldes pero dada la circunstancia voy a hacer una excepción a ver otra tienda pero nos ofrece cosas guay saber control de trono uff dime bueno 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 acá tenemos algo interesante ofrecen con bueno te ofrecen control de trono el teletransporte teletransporte y ocultación y además hay una segunda página fíjate que dice página 2 arriba de la derecha recuperación de restos escáner de largo alcance y navegación hiperlu bueno lo que te conviene comprar es la recuperación de restos ¿por qué? fíjate lo que hace dejarle el mouse ahí y vas a ver lo que hace hace que la nave se recoja vale vale perdón recoge un 10% más entonces mientras vos más antes en la partida lo compres más beneficioso es obviamente una cuestión lógica entonces muy bien te conviene comprar eso y listo con eso estamos más que bien si no no hace falta más nada escáner no hace falta y navegación hiperlu no podemos comprarla y de lo anterior nada no algo interesante de aquí que más adelante pues pueda es muy importante el teletransporte y la ocultación esas son dos cosas fundamentales para poder ganarle a la nave final a la nave final vale que hay un jefe ¿no? por lo que me estás diciendo que yo no me he enterado de eso y me has dicho que podíamos luego tener una base no, no, no eso era en el XCOM ah, vale guau y yo estaba ya ilusionado y me digo yo quiero mi base bueno pues entonces pegamos un salto no hay que hacer nada ¿no? cuando tengas nada estás pausada quiero decir no pausa que le haya dado yo sino estás pausa en el combate no hay que hacer nada de mantenimiento ni hacer nada no, no esto no es un juego donde pase el tiempo y pues que se tengamos que hacer algo con la nave de momento no mientras la nave no tenga ningún digamos ningún sistema roto que lo tengas que arreglar o algo no pasa nada venga pues venga vamos a seguir ahí va bien baliza de socorro alguien podría necesitar ayuda ¿nos vamos ahí? bueno vamos para ahí cuando llegas al origen de la señal de socorro una nave civil te saluda gracias por responder a nuestra baliza nuestra navegación hiperluz se ha vuelto loca y no podemos trazar una ruta al taller más cercano para repararla puedas guiarnos uno guiarlos a su destino dos negarte ¿qué hacemos? guiarlos los guiamos ¿no? pues venga toma estos restos como anticipo usaremos tus así tus signaturas de salto para seguirte nos está sacando de un buen apuro se ha añadido un marcador bueno no ha dado 10 de chatarroide pero no sé qué significa esto ¿lo tenemos que escoltar o algo? ahora lo vas ahora lo vas a entender dale continua hacemos un salto no tenemos energía todavía o sea no tenemos para poder hacer ahora porque estabas en pausa me parece vale si era por eso venga le doy ahí entonces fíjate que ahora tenés un marcador de misión ¿eh? entonces vos abajo a la derecha está el marcador de misión vale vale lo veo bueno cuando llegues ahí se va a dar por concluida la misión que te encargó esta gente vale pero bueno primero vas a tener que ir a otro punto vos podés ir de algún punto a la vez digamos no podés saltarte ningún punto ¿sí? vale vámonos a ese punto que me ha interesado vale una nave rebelde se aproxima con cautela y el capitán dice si de mí hubiese dependido habría luchado por la federación pero soy un soldado y no sirvo para nada sin una guerra activa tu escudo vale pues nada que mata a esta gentuza muy bien ahora sí bueno activa la pausa como siempre y ahora bueno lo mismo dale un misil activa eso pero no tengo ¿no? la artemisa ahora está activada vale vale la artemisa para los escudos oye espérate podemos poner autodisparo no puedo marcar tenés que estar jugando no no tenés que marcar pasa que no marcaste la artemisa o sea vale vale es que me confundo con el botón izquierdo vale ahí ahí y este ahora lo marcamos a las armas ahora venga y ahora sí autofire después de que ya seteaste los dos le das autofire ahí es que realmente ahí está ahora desactivó el misil antes que vuelva a disparar vale este está desactivado ya ¿no? no sí pero desactivaste las dos armas sin querer ¿las dos? pero ¿este no está verde? vale vale el autofire ¿no? espérate vamos a ver selecciono esta y esta aquí esa de jala si si está en verde no va a disparar ¿está bien? dispara cuando está en rojo o en amarillo vale recibe un mensaje desesperado llévate todo lo que tenemos pero no nos matan venga acá hacemos aceptamos su oferta tenemos que vince o somos gente pues que mata a los enemigos coño a no le acepte la rendición porque a veces te dan mejores cosas por no aceptar y otra depende de la situación en este caso si te ofrecidas misiles yo te diría que le aceptes la oferta pero como no te dan misiles no le acepto muy bien a la toma vamos a matarla a la autodisparo ¿no? ¿no? ¿la dispara? sí vamos maldito dispara tranquilo que está está ahí no 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 pasa que tiene un obviamente un cooldown no es decir la barrita va subiendo y cuando llega al tope dispara la nave explota y no ha dejado pues uno de escudo no sé que era esa energía el combustible de chatarra 17 y una salchicha vámonos se cae que venga pues vamos a hacer otro salto y terminamos la misión a ver que nos dan a ver que sorpresa no llegamos aquí que nos dan una noche de orgía espacial ok escoltas a la nave a la baliza que te indica pero por desgracia una nave rebelde tiende una emboscada os habéis metido de cabeza en una trampa maldita sea es una trampa polvo tele continuar ponerle la pausa venga para entonces hacemos lo de siempre repetimos estrategia si aquí este artemis al lado de escudo y esta a las armas vale ahora que le dispare una más ¿no? tiene un dron y una si te va a disparar un rayo láser pero como vos tenés un nivel de escudo ese rayo láser no te lo quita vale entonces no te afecta en nada vale dejarlo tranquilo entonces que utilidad tiene bueno es para cuando cuando la nave te quita el escudo él si te va a hacer daño vale quiero que le quita el escudo ahora es cuando desactivamos la artemisa ¿no? si ahora desactivamos la artemisa ahora he quitado el autodisparo ahora si no 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 quitaste es perfecto así hay que hacerlo muy bien nos ha convencido hemos perdido toma esto y déjanos sumido en la vergüenza no no nos da misil nos da uno ¿qué hace? ¿me los perdonamos? no perdones no perdonamos así me gusta así me gusta así me gusta así me gusta esa actitud con esa actitud llegar lejos ahora si así venga darnoslo todo que de rendirse no no a ver desafiado la nave explota dejando atrás de sí un considerable cantidad de rato muy útil bueno nos dan cositas guay sobre todo el tema de la salchicha a lo mejor lo más importante vale bueno pues otro sardito no hemos completado la misión y no nos dan guay simplemente en una trampa no no andaba tampoco no andaba pero yo lo que si te aconsejaría es que a Kirby lo mandes a cancelar dale de momento dale cancelar a Kirby aquí no entonces al muchacho Kirby mandalo a la bahía médica para que se cubra a ver si puedo ahora Kirby al piloto quiero decir que no te da alguna clase de experiencia ¿no? pero ahora si lo que te diría es ahora toca no saca la pausa toca donde está la navecita fíjate que arriba dice salto al lado hay una nave arriba dice salto donde tocas para saltar al lado hay una navecita eso acá vos podes mejorar cosas de la nave ¿si? vamos a a intentar mejorar los escudos vale los escudos se mejoran de a dos es decir fíjate posicionate eso del escudo fíjate que te va a salir veinte el próximo treinta el otro o sea te saldría cincuenta y vas a necesitar dos barras de energía para cubrir esos nuevos escudos que vos te le pongas a la nave fíjate que las barras de energía posicionate sobre las barras de energía están abajo a la derecha que dice ocho barras ahí si vos compras sale veinte entonces cincuenta más dos barras serían noventa ¿no? estás a la compra ¿no? primero compra los escudos vale primero anda y comp y otro vale ya he comprado también otra barra ¿cuántas barras que compré? una más una más vale pues ya está ¿hacemos algo más por aquí? ya que estamos por aquí hacemos vale pero esto no es interesante que lo echamos vistazo no no es nada ya lo hemos visto en realidad ahí poder renombrar los nombres de los pilotos por ejemplo pero que no tiene importancia eso no tiene para pararlo y para el nivel que tiene y todo esto exacto entonces dale a aceptar y ahora vos fíjate fíjate que ahora abajo a la izquierda abajo te aparece la S del escudo abajo a la izquierda sí y tenés dos barritas que están ahí en el aire vacías cargalas con energía sí y ahí se te activa un segundo escudo fíjate que ahora bueno ahora no lo vas a ver pero arriba a la izquierda vos tenés dos niveles de escudo ahora vale sí sí se ven detrás de de la de la de la tarde entonces bueno ahora vos ya tenés dos niveles de escudo que significa que si te pegan un rayo láser no el rayo láser rojo el otro el que es como un plasma un disparo de láser de plasma si te pegan un disparo de láser de plasma te van a quitar un nivel de escudo y todavía tenés el otro nivel lo único que te que te va a hacer daño directo son los misiles porque el misil hace daño o sea el misil ignora los escudos ¿no? bueno ahora sí mandá a Kirby a pilotar la nave así nos podemos ir a ver no se puede seleccionar desde ahí a ver pero te he equivocado sí sí lo puedes seleccionar desde la nave también vámonos y lo que sí te aconsejo cuando tengas dinero comprar otra barra de energía para al motor al motor agregarle una barra más porque el motor tiene dos barras y le estamos poniendo una sola barra de energía si te fijas vale 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 pero no tenemos ahora mismo hay que rebatar ya estuviste ahí te conviene ir a un lugar que no hayas estado o sea al de al lado en ese ya estuviste ese te das cuenta de los que ya estuviste porque están si no lo pone lo pone pone ha estado aquí muchacho llegas a un cinturón de asteroides y descubres que hay una nave exploradora automatizada de los rebaldas prepárate para combatir venga pues vamos a matarlo acá hay un tema dime dime esto es un cinturón de asteroides si lo que ocurre el asteroide vuela trata de golpear tu nave puede golpear tu nave como la del contrincante entonces el tema es que si le pega a tu nave le va a bajar solo un nivel de escudo o sea que vos ahora al haber actualizado de los escudos estás más tranquilo en este sector si porque no va a pasar nada porque digamos no vienen tan seguido los asteroides también si vale porque a ver una vez que te quitan un nivel de escudo pasa un ratito y se vuelve a cargar el escudo se entiende es que el escudo lo perdés vale un juego relascadito que que hace que le da un poco la pausa lo digo por el tema de pausarlo pensar la jugada y luego hacerlo dice la nave explota dejando tras de sí una considerable cantidad de rastro como yo te lo va para nada para muy rico peligro peligro que nos vayamos de aquí rapidito mejor irse a ver si carga el motor que no puedo hacer nada yo te diría que que mejor es el motor porque así va más rápido vale es decir comprar una barra de energía digamos ahora mismo no puedo porque estás en peligro guarda para que hicimos macana mira que ha pasado que ha pasado que hicimos macana bueno ya está macana que ha pasado ahora cuando pongas el mapa te vas a dar cuenta dale intervenir para defender el puesto avanzada pero no puedo comprar antes vamos a intervenir un segundillo vale pues venga vamos a meterle este a las escudas y los láseres a las armas claro modo fácil una vez que le pilla tranquillo pues a lo mejor se hace repetitivo pero como tú me dices que más adelante la cosa se pone más torera más agresiva más agresiva aparte que te voy a decir algo ahora solo estás manejando el sistema de armas después vos tenés otros sistemas que manejar por ejemplo el sistema de ocultación tenés que manejar el sistema de abordaje abordar la nave del otro y y y matarle la tripulación o sea no es no es que viste compre un par de barras más o mejor o algo tengo 40 una sola comprar una sola barra ahí está dale a aceptar ya no podemos hacer más nada es saltar fíjate que no no para 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 abajo a la izquierda tenés el dale cancelar ahí en el mapa abajo a la izquierda tenés el motor ¿ves? que tiene un lugar libre metele ahí energía ahí está ahora sí ahora sí anda al salto lo que yo te decía hicimos macana ¿por qué? ah pero yo pensé que de aquí iba a haber bueno yo también ese es el error más grave de Faster Than Light por eso vos antes de ir eligiendo los puntos tenés que ver cuál se conecta realmente con la salida ¿te das cuenta? porque ahora tendrías que volver ahora ya no tiene sentido esto lo vamos a dejar acá porque te van a destrozar porque vos tenés que volver fíjate cuánto tendrías que volver ¿no? para llegar hacia arriba o sea ¿qué punto te une con arriba? a ver a andar de la izquierda era por arriba todo me parece a mí era por esta parte de arriba porque por abajo por abajo no solamente este punto nos une con la ruta digamos superior pero hay alguno que te une con la punta superior sí pero eran con nebulosa y como habíamos comentado el tema de la nebulosa o nebula o no sé el tema azul creo que estaba por aquí estos dos y por eso no nos metió por ahí ¿qué hago? ¿tiro para atrás o...? ok no, ya no tiene sentido porque no ya la partida está perdida la partida no hay forma de sí, o sea puedes hacerlo puedes ir retrocediendo hombre vamos a retroceder ya que estamos vamos a terminar hay retrocedes y no te encuentras a nadie ahora tienes que hacer otro salto más o sea tienes que retroceder hasta poder conectar ya, 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 ya pero vale, aquí ya me vengo a un palizón ¿no? claro, ahí ya te vas a engobizar ahí están los rebeldes ya entonces vamos a intentar hacerlo siempre hasta que no a ver hay que tener en cuenta de que somos primerizos estamos aprendiendo me he equivocado no me he equivocado me he equivocado que es la Artemisa y la escuda no, no, no igual a ver, digo esto está bueno para que porque es difícil a veces explicarlo ¿no? digamos es difícil explicar es decir fíjate que todos los puntos te unan con el de la salida o sea ahora esto ya no te vuelve a pasar ¿me entiendes? entonces ya ya sabes yo es que no sabía eso de que yo pensaba que ese punto no estaba tan lajo de del de este de la salida está claro que a este no la ganamos ¿no? sí, sí, sí le vas a ganar vale el problema es que también también te tiran ellos fíjate que te tiran con una bola blanca eso te la tiran las otras naves que soportan a esta nave bueno parece que a este le vamos a ganar lo que pasa que fíjate este no lo desactivó lo desactivó sí oh dios ahora esto que es a ver aquí que es lo que hay mira ya que hacemos abrimos las puertas para que no, no, no eso dejalo porque eso hay una brecha digamos en esa parte no hay oxígeno en esa parte dejalo así porque bueno ahí no hay nadie si hubiese un tripulante se estaría ahogando el tipo pero bueno no se han cargado un tripulante no se cargaron ningún tripulante ¿dónde está el otro? ah, que está en armas vale que está en los escudos pero bueno ahí te dañaron los escudos ahí tendrías que mandar a alguien a reparar los escudos ya podemos mandar a alguien claro si manda el piloto pues no me esquiva no, no porque padezco elevación tendrías que mandar al que está en las armas en las armas ya podemos mandar a este espérate espérate tiene derecho ¿no quieres? no puedo, no porque no no está hace pausa por eso no vale, vale, vale bueno estaba nervioso por la vida del hombre que tú tú no sentas nada porque todo era muy vengativo para menos de aquí no hay oxígeno no cuando salto 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 a poder saltar en medio de un combate y si te deja escapar de ah pues no no sabía yo esa opción mira desde aquí podemos subir arriba que cuando se regenera el motor se regenera va a encontrar trabajo y cuando está en rojo no es que falta oxígeno y pero por eso tenéis que tener cuidado que el tipo de habitación de la habitación vale ahora voy a sacrificar me quiero cargar sentidos a las puertas y me lo cargo por lo trato poco de perder contra de la parte porque te destruyeron las puertas del sistema por ese juego está pensado para que vos no puedas andar en la zona donde donde los donde se ocuparon ellos viste los seis tienes que empezar toda tu tripulación se ha ido a la basura y tener que empezar de nuevo exacto vale 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 bueno pues muy 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 chulo este juego y lo que pasa que yo creo que lo más interesante viene a las cuales no que está no cada después ya tenés que manejar otras cosas no tenés que manejar que el sistema de abordaje que el sistema de ocultación si alguno quiere y le interesa yo en el canal tengo varias partidas a esto tengo por lo menos dos partidas hechas por mí y una partida hecha por otros chicos que colaboraba conmigo en el canal y bueno vale un segundo yo voy a buscar tu canal vale y bueno sigue comentando que llegaste al final o pasaste el juego pero en en una de las partidas llegó al final y en la partida que hizo mi compañero también llega hasta el final está está interesante para que lo vean porque tanto él como yo utilizamos estrategias diferentes diferentes pero logramos llegar hasta el hasta el enemigo final y bueno es interesante porque digo van a poder ver el las otras los otros sistemas que se manejan digamos y ya que está tu partida está una partida más avanzada episodio 3 por ejemplo claro si ahí ya está más avanzado fíjate que los los personajes ya tienen estrellitas amarillas porque bueno porque han mejorado tengo drones de defensa tengo cuatro armas fíjate cuántos tripulantes tengo tengo sistema de ocultación sistema de abordaje es un poquito más más tocha la nave digamos si avanzas un pelín a ver cómo es el combate bueno me acuerdo si si a bordo de las navidades no 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 me acuerdo qué hago ahí empieza ahí ahí empieza un mapa para ver el sector sin el sector 5 entonces que avance un poco más que en otro episodio y comentar quiero ver qué hago cuando me encuentro una nave que no sé por qué tanto tanto ahí está y ahí qué pasó ahora directamente bueno vale bueno lo básico del juego más o menos lo hemos visto luego hay algo más que necesitan zonas espaciales puede a lo mejor hacer de mercader o el juego es así es muy es muy reducido en ese sentido es lo que es lo que vimos es la estrategia que vos desarrolles para mejorar tu nave después solamente hay diferentes tipos de nave este pero bueno fíjate ahí creo que bueno ahí voy a activar los drones parece pero no sé si hago abordaje acá para ver cómo es el abordaje para que lo veas un poquito no no hay alguna orden por aquí para el tema del abordaje como sería esa flechita que está ahí abajo a la izquierda y con una flechita con eso lo mando a mi tripulación a la nave o sea si yo me paro en la habitación que tiene la flecha con el círculo que está abajo del motor y toco la flechita esa mando a los que están en esa habitación a la otra nave digamos bueno y bueno y ahí esté bueno bueno y el final del juego que sería porque llevamos información pero después te mandarán otra serie de cosas por el último episodio si quieres en la última parte este es el último sector ahí estoy bueno y separando un poco de la agua estaba medio complicado pero bueno si lo pones desea sobre el final vas a ver en la nave final que es una nave inmensa digamos ocupa más o menos toda la pantalla esta no por la renta un poco si lo sale realmente una parte claro bueno entonces claro imagínate lo que es que vos le reventas una parte la nave se escapa la tenés que perseguir reventarle otra se vuelve a escapar y después de reventar la última parte o sea son tres enfrentamientos realmente vale interna de la nave contra escudo y supongo yo que un montón de mejoras y los personajes pues subidos de nivel no me estás diciendo que por ahora esto que el nivel fácil por el nivel normal el nivel normal normal y que no te atraves con el contenido avanzado no sea y el avanzado tiene mucho diferente con esta parte de la dificultad bueno ya te digo tiene el sistema de hackeo tiene otras cosas que yo no te quiero decir mucho porque no como nunca los juegos no tengo muy claro bueno con la parte del avanzado donde a lo mejor meten la pimienta aquí está la sala del juego salado juego es interesante para que les guste mucho el género de nada tiempo real tampoco porque eso de que te den la oportunidad de pausar y poder dar órdenes pues le da el juego cierta la reflexión no es un juego reflexivo lo para y piensa qué hace y luego lo activa cosa que a lo mejor en otros juegos de tiempo real como haber hecho fanpire y tal es todo tiempo real y tiene realmente que reaccionar en el momento y oye pues a mí el juego me parece muy interesante y está muy chulo creo que está bastante bien te atravesar algún día jugar la parte avanzada si algún día sí seguramente pero quiero destrabar mejores naves todavía para para poder enfrentar la parte avanzada un poco más tranquilo lo que quiere decir esta nave tú te lo pasa en fácil por ejemplo y tú te quedas con la nave para otro nivel te desbloquea otra nave digamos cuando vos le ganas al jefe dios vale y este que ni que nada está ganando a nivel normal a nivel 1 pero bueno sí sí no sé si ahí llegó a tocar hangar para que se vea bueno ahí si yo toco andar verías todas las naves que yo tengo que yo tenía mejor dicho porque después tuve un problema con steam sé qué pasó un día me no sé si ahora este paso que este te dice no coincide la partida que tenés en la máquina con la partida que tenés en la nube obviamente lo que pasaba era que la partida de la nube estaba más avanzada que la partida que tenía el ordenador yo me equivoqué al hacerle clic y le pedí que tome la partida del ordenador entonces me borró todo el avance que yo tenía en el juego porque me lo borró de la nube entonces ahora no tengo tengo dos naves nada más desbloqueada pero yo llegué a tener el 80 por ciento del juego hecho digamos en la vida normal de miedo te daría un poco de coraje ahora la verdad que retomar viste me daría un poquitín de coraje bueno pues yo creo que una recomendación muy buena dice crowell mírate la piquetores el que hay un sanz lo vamos a mirar ahora porque no vamos a mirar ese callón sanz que yo no sé qué juego dice que no es un estilo muy parecido el estilo parecido a este que yo conocía en el short strip twerk que es un juego mucho más complicado que este porque es como una esta mecánica tiene que ver bastante no he visto nada excesivamente original a lo mejor así tan compacto y buscando simplemente el gestión de gestionar nada de mejorarla y si lo estoy viendo yo en mi máquina y así claro tiene una cosa muy similar sí sí puede ser que tenga lo mismo pero a mí me suena a otros títulos clásicos digo de entre a lo mejor yo que es el 2000 y el 2010 incluso un poquito más adelante y sobre todo en la explosión de juego de bajo presupuesto que entró a partir del 2009 por ahí que entraron en la plataforma de copita consola de transmisión más hay muchos juegos de este estilo igual hay un tema del crane sanz lo que estoy viendo por arriba no es más como una nave nodriza y maneja también las naves chiquitas no sabes como más tiene más bastante más contenido por lo que veo sin más mano bastante más profundo que tiene una mecánica más profunda lo mejor que esté fatal pero bueno que está muy bien para yo por ejemplo para introducirme en el mundo de estrategia no espacial pues está bien para introducirte y superando niveles y aprendiendo porque el sistema está conectado es como los juegos de estrategia masiva que tiene un montón de unidades con un montón de opciones y uno se mete ahí y quiere salirse rápido y si a tu madre miento era un follón bueno agradezco a cronwell porque no lo conocía así que sólo voy a mirar más a ver qué tal este este fácil así que bueno la verdad que yo te agradezco el espacio y vamos a ver si el ojalá el lunes que viene pueda pueda volver y presentamos a un otro título cuando te apetezca y ya sabes que aquí pueda tener la puerta abierta bueno muchísimas gracias bueno cada cáncer y muchas gracias y avisa y comparte cada vez que suba algo a tu canal que a mí me parece muy interesante con tu visión de este mundillo de este de este arte que a veces más que arte pues es merchandising pero bueno así es no 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 ¡Gracias!